Si señor Haga el sol Con las famosas Soda Stereo en Argentina Un pequeño favor Para mis amigos argentinos Aquí en Barcelona Y cada vez que vuelvo Tus ojos están Y quería Respertarme Y al fin Con vos Volver a jugar No puedo caer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!